Si tú te habituas al porno, luego todo lo que queda por debajo no te sirve. Tú te puedes masturbar o puedes tener las relaciones que quieras sin perder el foco de tu vida. Puedes tener orgasmos y excitación sin ni siquiera tener una erección. La masculinidad es un constructo social. Bienvenida, Ana. Un placer estar contigo y conocerte. ¿Todo bien? ¿Conocías el podcast? Lo conocía, lo conocí, lo había escuchado un par de veces. Y me hizo mucha ilusión cuando me llamaste y dije, mira qué bien. Qué bien, genial. Pues mira, has traído por aquí tu libro Hablando con ellos. Cuéntale un poquito a la audiencia a qué te dedicas, en qué estás especializada, digamos. Vale, pues yo soy psicóloga, soy sexóloga y hago terapia sexual y de pareja principalmente. Y luego doy un montón de conferencias y hago un montón de proyectos distintos. Y el libro está encaminado a la sexualidad de los hombres heterosexuales. Porque hay muy poca cosa concreta. Se habla mucho de sexualidad masculina. Pero realmente no hay nada como muy específico, ni muy claro, ni desde luego con una base científica. Y que pueda llegar al público, ¿no? Y que sea fácil de leer y ameno y entretenido. Claro, claro. Sí, yo siento que igual la sexualidad masculina es un poco más tabú que la femenina, a lo mejor, ¿verdad? O sea, se habla menos, es como que va un poco más bajo el radar. Yo creo, fíjate, no creo que se hable menos, se habla peor. Vale. Se habla muy desde la superficialidad, desde la broma, desde la camadería, desde el tal, pero no se habla ni de sensaciones, ni de emociones, ni nada, ¿no? Se habla un poco desde, bueno, desde el cachonde, desde la fanfarronería, sobre todo. Coincido, coincido. ¿Y cuáles dirías que son las preocupaciones más comunes con las que te encuentras día a día, digamos? Pues mira, lo principal es la falta de deseo. Las dificultades de erección yo creo que es como lo máximo, ¿no? La falta de deseo. Sí, la falta de deseo. Muchos hombres tienen falta de deseo, que es una cosa de la que no se habla, ¿no? Porque parece que los hombres siempre tienen ganas. Claro. Y no es verdad. También muchas veces no tienen ganas. Y te digo, las dificultades de erección y el control de eyaculación yo creo que son como lo máximo, ¿no? Por lo que los hombres vienen siempre a la consulta y que al final les condiciona a veces la vida, ¿no? El ligar, el conocer a alguien, pues a ver si se me va a bajar o a ver si no voy a controlar o tal. Y afecta muchísimo a la autoestima, a tu calidad de vida, a todo. Claro. Y esto lo suelen afrontar, o sea, los pacientes lo suelen afrontar en solitario o también me comentabas en pareja o la terapia de pareja, digamos que va por otra vía. No, también, o sea, hay veces que vienen y lo afrontan solos. Pero muchas veces, si tienen pareja, al final necesitamos que la pareja venga. Porque al final la pareja forma parte, ¿no? Al final nunca es solo cosa de uno. Es la dinámica que se establece dentro de la relación de pareja lo que va a hacer que se pueda solucionar o no. Y lo que a veces causa el problema, ¿no? A veces la relación que tengas, por ejemplo, en este caso con una mujer, puede afectar a que tengas mejores erecciones o no, o que pierdas el control de la eyaculación. Claro. Estoy de acuerdo con lo que decías, que a lo mejor parece que no existe tanto, pero simplemente porque se oculta. O sea, porque a lo mejor la figura de hombre está preconcebida como que tiene que tener ganas, tiene que tener ese impulso, tienes que tener como tu testosterona impulsando tu vida en general en todos los aspectos. Entonces, por eso me sorprendía cuando lo decías. Pero igual es porque esas personas que tengan ese… o sea, no lo manifiestan. Claro, en ningún caso lo manifiestan, ¿no? ¿Por qué crees que se da esto realmente? Es que tú imagínate un tío reconociendo abiertamente que no tiene ganas o que no se le levanta. Es como de otro planeta. No se habla porque es que atenta directamente contra la masculinidad y contra la identidad, ¿no? De lo que es ser un hombre. Es como tú muy bien has dicho. Parece que los hombres tienen que estar siempre movidos por la testosterona y que no hay nada más, ¿no? De hecho, a veces parece como, no, es que es una cosa animal, que es que no lo puedes evitar. Desde ese discurso a veces hasta se justifican las violaciones, ¿no? No, no, es que no lo podía evitar. O sea, es que hay toda una historia ahí. Entonces, claro, cuando un hombre no siente deseo, muchas veces se avergüenza o piensa que le pasa algo raro o que es distinto a los demás, ¿no? Y no lo normaliza porque a veces, bueno, va mucho en la personalidad de cada uno. Hay gente que tiene más o menos deseo y es una cosa que no se puede cambiar, ni falta que hace. Y hay factores, ¿no? El estrés, la ansiedad, los problemas de pareja, el momento vital que estés pasando, pueden afectar también a tu deseo sexual. Claro. Y es muy normal y muy lógico. Pero claro, a ver quién es el guapo que reconoces en voz alta. Cuesta un montón. Pero a la hora de afrontarlo tú con un paciente, porque entiendo, a ver, la falta de deseo realmente, o sea, es un problema. Sí. Entiendo, y se afronta como un problema, pero realmente sí, o sea, a priori, ¿no? Dices, vale, tengo este problema, pero luego lo piensas y tampoco es un problema tan real. O sea, puede ser un problema en la vida en pareja, pero cuando una persona que está soltera, que tiene otro estilo de vida, realmente tampoco tiene que ser un problema. Es como si a mí, de repente, digo, no me apetece comer carne. Por ejemplo, no tendría por qué ser percibido como un problema, pero entiendo que a la hora de llegar a consulta y de tratarlo contigo, de pasar por el proceso, es para buscar una solución siempre, entiendo, ¿no? O es simplemente un enfoque psicológico de consolarte, de, o sea, ¿cómo lo afrontas tú directamente? Como un problema como tal, o como hacerte entender la situación, que bueno, que puede ser por circunstancias externas a ti, por estrés, porque estás pasando un mal momento, o porque simplemente tu cuerpo funciona de otra forma, segregas menos cantidad de otros químicos, o lo que sea. ¿Cómo lo afrontas? Es que, dependiendo de cada caso, al final necesitamos hacer eso que tú has dicho, las dos cosas. O sea, por un lado, efectivamente, el tener poco deseo sexual es un problema cuando tienes pareja, y tu pareja tiene otro deseo distinto al tuyo, ahí es cuando se genera un conflicto, yo tengo más, tú tienes menos, y discutimos porque no nos ponemos de acuerdo y no sabemos cómo gestionar esa diferencia de deseo. Entonces, ahí muchas veces hay que trabajar eso y ver, y primero entender que es que no es mejor tener más deseo que menos, ¿no? Muchas veces, cuando viene, no es como, yo tengo que tener más deseo porque tengo que complacer a mi pareja. Bueno, pues a lo mejor, nadie viene diciendo, venga, vamos a trabajar en quitarle las ganas al que tiene más, la pareja. Y realmente no es mejor tener más que menos, o sea, en ningún sitio está escrito que sea mejor tener más. El problema es cuando genera conflicto en la relación, entonces muchas veces lo primero que hay que hacerles es que entiendan esa parte, oye, que no pasa nada, que tu deseo está bien, no pasa nada, y otras veces, sí, efectivamente hay un problema, porque, mira, tengo mucho estrés, tengo un problema en mi vida personal que no sé, que tengo factores externos que efectivamente, como has dicho, están afectando a mi deseo sexual, a veces nos tenemos que poner a trabajar en esos factores, ¿no? A veces son algo transitorio y es como, mira, pues si tengo un pico de trabajo, ahora acepto que no voy a tener tanto deseo y no pasa nada, pero si de forma regular voy a estar en un trabajo súper estresante que me va a quitar el deseo sexual, a lo mejor sí hay que intervenir, no intervenir en el deseo, intervenir en el trabajo que tienes y en tu calidad de vida, ¿no? Y en tu estilo de vida. Claro, o sea que entiendo también que se trata de intervenir cuando es una circunstancia pasajera, o cuando se debe a algo, ¿no? No que esté, digamos, dentro de la naturaleza de cada persona, porque supongo que por defecto, o sea, de fábrica, entre comillas, algunas personas vienen con mayores niveles de deseo y otras con menos. Entonces, claro, si tu pareja y tú, por defecto, tienen niveles diferentes de deseo, hombre, ahí es complicado, porque desestimular o estimular a uno, hombre, supongo que habrá mecanismos, pero hay un gap que es difícil de cubrir. Entonces, supongo que estamos hablando cuando se debe a una circunstancia, ¿no? O sea, cuando eso, pues un periodo de depresión, un estrés, lo que sea, ¿no? Es algo circunstancial. Sí, es que muchas veces el deseo sexual, como va tan ligado a la personalidad, y la personalidad es algo biológico, no lo podemos modificar. Muchas veces no hay mucho margen a la modificación ahí, ¿no? Y no pasa nada, no se modifica y punto. Y lo aceptamos como... y ahí tenemos que trabajar para aceptarlo como tal. Pero si hay una circunstancia externa que está afectando a mi deseo y que lo está desregulando, ahí sí podemos intervenir. Ya te digo, a veces que quiero intervenir, otras que no. Otras veces hay que intervenir en la dinámica de la pareja, ¿no? Hay veces que estamos teniendo relaciones sexuales que son como muy demandantes o muy exigentes o que no nos satisfacen del todo. Y por tanto, eso produce el que tenga menos deseo sexual. Entonces hay que ver muy bien cada caso para ver qué es lo que está pasando en cada uno e intervenir en lo que necesite cada persona. Me llamó la atención lo que dijiste de que el deseo sexual está vinculado a la personalidad. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo funciona esto? Pues mira, hay personas que son más disfrutonas de por sí, ¿no? Claro, que son como más alegres, que les gusta más probar cosas nuevas, que están más abiertas a la experiencia, que están más abiertas a perder el control y a entregarse y a dejarse llevar. Y hay personas que son como a veces más introvertidas, que les cuesta más relacionarse, que les cuesta dejarse llevar o que tienden a centrarse, por ejemplo, más en el trabajo o en su propio mundo interior y que por tanto a veces tienen menos deseo. No es una ciencia exacta, porque luego también una regla exacta, perdón, porque depende de otros muchos factores, de la historia de aprendizaje que tengas tú con la sexualidad, etcétera, etcétera. Pero sí que correlaciona bastante la personalidad con el deseo sexual que tenemos. Vale. Y dirías que hay patrones que realmente se cumplen, o sea, por lo menos visto desde fuera, visto desde la barrera, hay un cierto patrón, por ejemplo, de masculinidad que intuyes que tendrán un deseo sexual mayor. O sea, por ejemplo, pues personas que realizan ciertas actividades que incentivan la segregación de testosterona, como pueden ser los deportes de combate, levantar pesas. O sea, las personas que se perciben socialmente como, digamos, más masculinas o que realizan actividades de mayor riesgo, porque también la testosterona hace que seamos más propensos a tomar riesgos, ¿no? Entonces, estas personas a lo mejor más alocadas, que hacen deportes extremos y demás, se perciben a nivel social, como te decía, desde la barrera, como personas que a priori tendrán un deseo sexual mayor. ¿Se suele cumplir esta preconcepción? ¿Preconcepción? ¿Está bien dicho? Suena raro. ¿Se suele cumplir esta creencia social? ¿O es algo que después varía mucho y difiere? Es que varía mucho. Efectivamente, la idea preconcebida, el prejuicio que tenemos es ese. No asociamos una serie de valores de masculinidad, pues eso, ¿no? De más testosterona a gente, pues eso, que hacen artes marciales o que hacen deportes de riesgo tal, como los asumimos que son más masculinos en base a este prototipo que tenemos de lo que es ser hombre, les atribuimos mayor deseo sexual. Pero no tiene por qué. A lo mejor, yo qué sé, imagínate, claro, no, es que estoy todo el día haciendo artes marciales y estoy tan cansado y tan focalizado en que quiero cumplir mi objetivo de ser el mejor, de subir de edad, de lo que sea, que dices, bueno, aquí es que el placer no entra. A lo mejor disfruto de mi cuerpo a nivel deportivo, pero no sé cómo disfrutar de él a nivel de placer, de terminaciones nerviosas, de conectar con alguien. Hay muchos factores, es decir, que sí que las personas tendemos como a buscar patrones, ¿no? Y a tratar de establecer y de conocer al otro como un poco desde la barrera, pero luego hay muchos más factores. Entonces no podemos, o bueno, podemos hacerlo, pero no vamos a equivocar la mayor parte de las veces, ¿no? Al final cuando hacemos ese tipo de atribuciones. Vale, y en un plano más técnico, un poco, a que se atribuye que, por ejemplo, ciertas circunstancias emocionales, como puede ser la tristeza, el estrés, o sea, altos niveles de cortisol, ¿qué pasa, un poco más a nivel biológico, qué pasa en nuestro organismo para que perdamos el deseo sexual, para que perdamos las ganas? Vale, mira, lo primero que tenemos que entender con el deseo es que el deseo, o sea, el tener relaciones sexuales no es una necesidad biológica primaria, ¿vale? No es. No. Vale. Mira, comer, beber y dormir sí, porque son tres necesidades que si no las tienes, te mueres, ¿vale? Necesitamos cubrirlas, entonces el cuerpo nos manda las señales de hambre, de sueño, de sed, para que satisfagamos esas necesidades. ¿Qué pasa con el deseo sexual? Que no aparece tanto porque si tú no tienes relaciones sexuales, a lo mejor tienes peor calidad de vida, a lo mejor tienes peor autoestima, a lo mejor tienes menos esperanza de vida incluso, pero no te vas a morir a corto plazo, ¿vale? Entonces, se priorizan otra serie de cosas a nivel del organismo. Si tú no descansas bien, si no comes bien y estás de cortisol hasta las orejas, tu deseo sexual va a quedar relegado en un segundo plano. Vale, entiendo. Es decir, que es como que tu organismo va a priorizar otras cosas. Claro. Sí, esto va un poco en contra de la pirámide de Maslow, famosa, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, al final, si empezamos las necesidades a desescalarlas, probablemente, si tú estás muerto de hambre, pero te cojo la cabeza y te la meto en un cubo de agua y no te dejo respirar, pues cuando no puedes respirar te olvidas de que tienes hambre, seguramente, o de que tienes sed, ¿no? O sea, claro, o sea, será respiración. Vale, o sea que la justificación, o sea, por donde van los tiros un poco, es que cuanto más descuidadas están las necesidades más primarias, empezamos a darle menos prioridad a lo siguiente, ¿no? Claro, exactamente. Y además el cortisol ha influido mucho, ¿no? Que además ahora vivimos en una estructura social, en una cultura que nos tiene a todos de cortisoles atacados hasta de todo, ¿no? Es un ritmo muy frenético que no deja espacio a los cuidados ni a la tranquilidad, ¿no? Y al final el deseo sexual y la excitación vienen de un estado de tranquilidad y de bienestar y de sentirnos seguros y de estar a gusto. Si no cubrimos esa necesidad, el deseo sexual va a ser mucho más difícil que aparezca. No imposible, pero mucho más difícil. Vale, pero a nivel, o sea, aún más técnico, o sea, hablando de químicos, ¿qué es lo que sucede realmente en el organismo? A ver, yo es que a nivel de químicos exactamente no te sé decir, porque yo como soy psicóloga no soy especialista en eso. Pero sí que te puedo adelantar un poco esa idea, por ejemplo, del tema del cortisol. Si tú tienes, por ejemplo, el cortisol muy elevado, tu sistema nervioso, ¿no? Hay dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que uno se encarga de los estados de relajación y el otro de los estados de activación. ¿Vale? Para poder excitarnos necesitamos estar relajados. Y además son dos estados que no pueden convivir a la vez, ¿vale? O está activo el uno o está activo el otro. Si tú estás, o sea, tú no puedes estar, por ejemplo, tranquilo y relajado a la vez, ¿vale? O estás tranquilo o estás relajado. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que, por ejemplo, tú tienes una fuente de cortisol que puede ser tu trabajo, o puede ser, ostras, es que a mí me da mucho miedo el acostarme con una tía a ver si no se me levanta, ¿vale? Y eso te produce una preocupación que va a activar el sistema nervioso que tiene que ver con la preocupación. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se te va a levantar. Claro, claro. O que ya vas a ir reticente o vas a evitar, por supuesto, los encuentros sexuales. O sea, que puede ser que la propia preocupación por el problema se convierta en el problema. Efectivamente. Realmente. O sea, el ir preocupado, decir, es que puede pasar esto, hace que pase esto. Efectivamente. Eso además lo veo, por ejemplo, con el tema de las elecciones. Chicos que han salido una noche y yo qué sé, te pillas una borrachera, te lo pasas genial, acabas en la cama con una chica y claro, no se te levanta, no se te levanta porque es que has bebido un montón y el alcohol afecta directamente a las elecciones. ¿Qué pasa? Que algo que es una situación perfectamente normal, si yo no lo analizo como tal, a la siguiente día me preocupo y digo, ostras, que el otro día no se me levantó. A ver qué va a pasar hoy, a ver qué va a pasar mañana, porque el otro día, entonces voy anticipando y esa anticipación va a hacer que esté en mi cabeza, que no esté centrado en el placer y por tanto esa preocupación va a hacer que suceda lo que más temo, que es que no se me levante. Claro. Por la preocupación en sí, no porque yo tenga un problema como tal que diga, no. Justo, es la propia preocupación. Es la propia preocupación y los niveles de cortisol que te genera ese miedo. Y de hecho, muy vinculado con esto, una vez escuché en un podcast, una entrevista, ni me acuerdo, hace un montón de tiempo, pero era una persona que le pasaba justamente eso, que tenía ese problema y que llevaba, pues no sé si Viagra o algo similar, empezó a llevar eso en la cartera y decir, esto me daba un colchón de confianza que me daba, o sea, me quitaba la preocupación el saber que tenía esto aquí a lo que podría acceder y gracias a esa confianza nunca tenía que recurrir a utilizarla. Digo, claro, tiene todo el sentido del mundo. De todas formas, desde lo que has explicado hasta ahora, entiendo que al final funcionamos exactamente igual hombres y mujeres, ¿no? O sea, los niveles de cortisol y el líbido o las ganas, el deseo sexual estarán vinculados, pero ¿dónde empieza a haber una gran diferencia? O sea, ¿dónde se bifurcan los caminos entre lo que es la sexología masculina y femenina? O sea, ¿dónde empiezan a haber más disparidad, digamos? Es que no hay tanta disparidad. Sí que somos distintos en algunas cosas, pero somos tan parecidos en otras y tenemos un funcionamiento tan normal que suele resultar mucho más efectivo analizar cada caso que tratar de diferenciar entre hombres y mujeres. Sí que es cierto que a veces las mujeres también, a nivel, no sé, tendrías así más la parte más biológica, ¿no? Somos, como tenemos el ciclo menstrual, somos cíclicas, nuestras hormonas van cambiando. Entonces, sí que a veces nuestro deseo sexual, de una manera más biológica, requiere de más requisitos para activarse. Vale. ¿Vale? Porque como pasamos por todo este proceso que requiere mucha energía, requiere que se activen un montón de hormonas, requiere un equilibrio entre los niveles de progesterona y de estrógenos, va a hacer que cuando, por ejemplo, a veces que hay un desequilibrio de esos o hay fluctuaciones en el ciclo, nuestro deseo sexual también fluctúe en base a eso, ¿no? Entonces, a veces por eso las mujeres necesitamos como más requisitos para tener deseo sexual a nivel biológico. Es decir, tener más tiempo para nosotras, estar más tranquilas, que las hormonas también afectan mucho, ¿no? Los hombres son un poco más planos en ese aspecto. Claro. Pero luego cuando te pones a analizar cada caso, te encuentras con mujeres que tienen muchísimo más deseo sexual que sus compañeros masculinos. O sea, eso se ve muchísimo. Entonces, a nivel de caso, a nivel de trabajar con cada persona, funciona mejor el caso a caso. A mí un tema que me fascina, que me encanta y que lo repito demasiado en los podcasts, prácticamente en todos, pero porque desde que entendí el funcionamiento, entiendo que me cambió la vida el funcionamiento de la dopamina. Entonces, uno de los factores es tratar de entender que funciona en nuestra contra lo que es la dopamina vacía, ¿no? La recompensa que obtenemos sin ningún esfuerzo a cambio y sin nada a cambio. Entonces, creo que la pornografía es un gran problema, es un gran impacto de dopamina vacía y gratuita que solo te va a hacer sentir peor a posteriori. A mí hay un profesor de neurociencia que me gusta mucho, el doctor Uberman se llama, que habla sobre pornografía. Me gustaría que… ¿en qué medida dirías que daña nuestro cerebro, daña las relaciones sexuales, el consumo de pornografía? O sea, ¿qué efecto tiene nuestro cerebro para ser mala, digamos, a nivel de…? O sea, hay algo que me llama mucho la atención de lo que decía él es que desarrollamos como… Lo decía todo en inglés y es complicado porque es muy técnico, pero algo como que desarrollamos un síndrome del mirón. O sea, algo así como que tu cerebro automáticamente se configura para disfrutar viendo a otras personas teniendo placer, no para estar tú, para participar en una actividad tú mismo, ¿no? ¿Cómo funciona la pornografía en nuestro cerebro? Pues mira, Pedro, la pornografía… todo mal. Para nuestro cerebro todo mal. Porque efectivamente te hace, te da ese chute de dopamina fácil, barata, gratuita, vacía y además es que te acostumbra a unos niveles de estimulación muy altos. La pornografía son imágenes muy rápidas, muy directas, con sonido, muy rápidas, ¿no? Y muchas plataformas de internet incluso te ofrecen la posibilidad de ver varios vídeos a la vez de forma simultánea, ¿no? Porque te habituas a esa estimulación tan rápida y luego, claro, es como que todo lo que queda por debajo no te sirve. Vale. Yo lo comparo con el alcohol. Tú imagínate que una persona que está habituada a salir y tomar alcohol, con cuatro copas no se emborracha, necesita ocho. Sí. Luego estás una temporada sin salir, como te desintoxicas del alcohol y te vuelves a tomar cuatro copas y te pillas una borrachera tremenda, ¿no? Claro. Cosa que antes no te pasaba. Pues con el porno pasa igual. Si tú te habituas al porno, luego todo lo que queda por debajo no te sirve. Y lo que queda por debajo es la vida real. O sea, el contacto con tu pareja, el masturbarte tú sin porno... Además es que la mente es como que se vuelve vaga, ¿no? Es como que nos cuesta más fantasear, perdemos esa capacidad de concentración también, ¿no? Porque al final el porno, tú cuando estás viendo un vídeo ya no solo ves el vídeo, lo pasas para adelante, para atrás, buscas la escena que quieres, cambias de vídeo, ¿no? Y vamos como a exactamente el estímulo muy concreto que queremos. Y la vida no es eso. Me temo que eso es como una ilusión, una fantasía que no es real. O sea, que realmente a nivel de actividad cerebral el porno es algo más intenso que una interacción real. Sí. ¿Por qué es a la carta? Porque es a la carta, porque es visual, porque es auditivo, porque es tremendamente explícito. Y además una de las cosas que se produce, ¿no? Al hilo de lo que decías, ¿no? De este síndrome del mirón. No sé exactamente si es el mirón, pero entiendo que a lo que se refería es a que de alguna manera te disocias. Es decir, no estás en ti. Estás atendiendo a otra cosa. Entonces tú te puedes masturbar y te puedes hacer una paja sin estar pendiente de ti. Estás pendiente de lo que está sucediendo fuera. Entonces hay esa distancia, esa disociación. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te acostumbras a estar disociado, luego el volver a conectar contigo y el volver a conectar con tu pareja cuesta mucho más. Nos volvemos de alguna manera, no sé si individualistas, pero individualistas ni siquiera de uno mismo, sino de estar disociado de uno mismo, sino de estar alejado de ti. Entonces cuesta mucho más conectar. Claro, cuando conectas contigo mismo, cuando conectas con otra persona, se mueven un montón de emociones. Y a veces pueden ser incómodas de gestionar y pueden ser difíciles. Y por supuesto es mucho más cómodo mantenerte en la distancia, en la lejanía, en esa fantasía, en esa realidad virtual que han creado ahí... ¿Qué le dio el micro? Que han creado así para ti. Sí, es una comodidad en todos los sentidos. El tema de las realidades virtuales, ya sean redes sociales, cualquier foro, un blog, todo porque todo el mundo es muy valiente, no tiene miedo a decir lo que piensa, cualquier cosa. Cuando son personas que muchas veces luego, en la vida real, se ponen como un disfraz realmente. Entonces supongo que pasa algo parecido. O sea, que un síndrome de me convierto en una persona mientras estoy online, que no soy y consumo cierto tipo de contenidos con lo que no me atrevería en la vida real, digamos. O sea, soy como más extremista, voy más allá, supongo, entiendo. Claro, pero además fíjate, a veces efectivamente no te atreverías a llevar eso a la vida real, pero una de las cosas que pasa también es que a veces sí que se busca llevar eso a la vida real, porque al final se erotizan una serie de conductas, por lo general, pues bastante machistas, de degradación de la mujer y las que no se tienen en cuenta el placer de la mujer, ya no te dio el consentimiento ni nada. Entonces, si tú erotizas al final todo ese tipo de prácticas, muchas veces buscas llevar eso a la vida real. Y buscas excitarte con eso. Si tu aprendizaje de la sexualidad es ese, no entiendes que la pornografía es ficción, ¿no? Y yo digo, es que es el Star Wars del sexo. Yo cuando salgo del cine de ver una peli de ciencia ficción no espero que mi coche se haya convertido en una nave espacial, porque entiendo la diferencia, pero cuando vemos pornos y yo no tengo otro referente de cuál es la sexualidad real, puedo esperar traducir eso en mis encuentros sexuales. Claro. Y además entiendo que tendrá bastante poder a la hora de definir lo que, digamos, es hot y lo que no. Es decir, pero con todo en la vida, yo creo. O sea, incluso si desde que somos pequeños, en las películas de Disney, el príncipe y la princesa, en lugar de besarse, se dieran las manos así, pues eso sería lo bonito, lo romántico, y sería esa conexión que se siente como en un beso. O sea, creo que es algo que las construcciones sociales que pueden haber en torno a todo ese tipo de gestos tienen mucho más poder del que pensamos, probablemente, ¿no? Entonces, esas conductas que se puedan ver en el porno, entiendo que te referirás a conductas como puede ser escupir. Por ejemplo, que es algo que, por lo general, es algo que es asqueroso y que no, no sé. No tiene ningún sentido, ¿no? Claro, a mí me escupa que por la calle le parto la cara, digo, o sea, es que me parece, claro. Entonces, pero a través de la industria del porno se empieza a convertir de alguna forma en... entiendo, ¿no? Totalmente, es que efectivamente una cosa... es que es un ejemplo maravilloso, ¿no? El tema de escupir, es como, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pues yo que sé, a alguien se le ocurrió en su momento, hizo esa historia, y luego vas a un encuentro sexual y te acuestas con un tío que te escupe y dices, ¿pero qué estás haciendo, no? O sea, ¿a quién te ha dicho a ti que esto es divertido o que le va a gustar a alguien? El porno. Ya. Ya está. Y lo has erotizado a través del porno y esperas, ¿no? Que eso guste y cuando no gusta es como, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué esto no funciona? Claro, claro. Hablamos de escupir, pero, o sea, no sé, la manera de hacerle sexo oral a una mujer en el porno está hecha para la cámara. En la realidad no se hace así. Entonces, cuando tú vas a la realidad y lo haces así, no funciona. Claro. Y encima ya no solo él, ¿no? Sino que ella también se siente rara porque no le gusta algo que se supone que debería gustarle. Claro. Y entiendo que la industria del porno, por lo general, está dirigida a público masculino. La mayoría sí. Vale. Sí. Vale, vale, vale. Otra cosa que, sobre lo que he buscado... Bueno, yo tengo también un canal de emprendimiento y desarrollo personal, un canal más personal. Y algo que me preguntan mucho, o sea, yo no me mojo a la hora de dar consejos. Yo sí que trato de escuchar, por ejemplo, la dopamina. Y una vez la entiendo, pues sí te puedo dar consejos sobre la dopamina. Es decir, utiliza el dolor a tu favor, haz cosas que no te apetecen, pero luego te sientes mejor. Como, bueno, como puede ser madrugar, no comerte lo que te querías comer o darte un baño de agua fría. Pero algo que me preguntan un montón en los DMs en Instagram es el tema de la masturbación. Que es lo idóneo para mantener tus niveles de testosterona y demás. Y cuando te pones a buscar información, es como que, o sea, hay mucha información en contra de la pornografía en sí. Pero luego la masturbación, lo máximo que he encontrado, y lo decía este mismo el doctor Uberman, como que tus niveles de testosterona, o sea, vinculando masturbación y testosterona, se van incrementando hasta el día, hasta el séptimo día sin masturbación. Y ahí llegas al pico más alto y luego empiezan a decaer. Entonces, supongo que tiene sentido porque una persona que no tiene ningún tipo de estímulo sexual en 10 años acaba perdiendo todo el deseo, o sea, que tiende a caer. Igual estoy diciendo locuras, o sea, me gustaría saber un poco cómo funciona el tema de la masturbación. Si hay una cantidad idónea, si es algo malísimo, si es algo muy bueno, o depende de cada uno. Es que, o sea, tú imagínate, o sea, realmente la masturbación, o sea, tiene que ver con una parte de dopamina, por supuesto, pero sobre todo tiene que ver más con la serotonina y con las endorfinas, que tienen más que ver con el placer o con la felicidad. Sí que es cierto que puede influir en la cantidad de estímulos que tengas en la producción de testosterona, pero también la propia producción de testosterona es algo como muy biológico y que no es tan modificable. Entonces, centrarnos en tratar de encontrar como unos niveles óptimos de masturbación, tampoco sé si tiene mucho sentido, porque ¿qué vas a hacer? Masturbarte sin ganas para... Imagínate que pudiésemos a través de la masturbación subir mis niveles de testosterona. No sé muy bien para qué, pero imagínate que pudiésemos. ¿Qué te vas a dar más? Tú vas en ganas que tampoco tiene ningún sentido. Al final, el sexo tiene que ser para el placer, tiene que ser el único objetivo de tener un encuentro sexual con otra persona o contigo mismo, el disfrutar. Si lo vas a hacer para regularte de no sé qué manera, probablemente las modificaciones que vas a poder conseguir van a ser muy pequeñas y el sentido que les vas a dar... O sea, las modificaciones en los niveles, por ejemplo, de testosterona, porque algo que se ha hecho toda la vida es los boxeadores, por ejemplo, pues prohibido tener sexo y masturbarte 30 días antes del combate como para que llegues más agresivo, con mayor impulso. Eso es un mito. Pero sí tiene más mito que base científica. Vale. O sea que no existen recomendaciones enfocadas a la masturbación como tal. No, a ver, vamos a ver si tienes un partido, un combate, un lo que sea, al día siguiente, pues no estar muy cansado. Vamos a ver, ya está. No hay tanta alteración, yo creo, a nivel biológico. Yo no soy experta en ese tema, entonces cuidado. Pero yo creo que no hay una base científica tan grande al respecto. Claro. Y creo que es una creencia bastante común y errónea. O sea, si es así, te preguntaba desde la ignorancia total, pero el otro día, por ejemplo, escuchaba un podcast de unos chavales, unos cracks muy buenos, pero decían, por ejemplo, decían que la juventud está tirando toda su motivación y todo su impulso y su fuerza en papel higiénico, como refiriéndose a que la gente joven, por el hecho de masturbarse, bueno, eso, que estaban como desaprovechando su motivación. Y también hay una tendencia, la tendencia nofap, también muy viral en Estados Unidos, en youtubers, la verdad que nunca he mirado alrededor, o sea, nunca me he puesto a investigar, pero supongo que es como, bueno, no sé si challenge o personas que, un estilo de vida, o no sé, no sé, pero como... Y por eso me daba mucha curiosidad, porque veo que la información está muy cruzada al respecto. Pero porque ahí se mezclan otro montón de factores. Al final, tú te puedes masturbar o puedes tener las relaciones que quieras sin perder el foco de tu vida. Claro. Es perfectamente compatible, sí que es cierto que hay gente que, porque tiene otro problema, perdón, porque tiene otra complicación en su vida, lo que sea, sí que puede acabar recurriendo a la masturbación como lugar de refugio, por así decirlo. Para evadirse, de alguna forma. Para evadirse, para obtener el placer que no obtiene en su vida diaria, en sus relaciones sociales, etcétera. Pero no, porque no sea perfectamente compatible. Es más, todas las relaciones sexuales que tengamos a solas o en pareja, que sean satisfactorias, que sean placenteras, que sean consentidas, van a favorecer toda nuestra vida. Y nos van a favorecer el descanso, los niveles de concentración, la relación con otras personas, el estar en contacto con nosotros mismos. Y todo eso va a beneficiar al rendimiento deportivo, al rendimiento académico, al rendimiento laboral, a lo que sea. Es perfectamente compatible. Yo creo que lo que pasa en la narrativa general un poco, es que lo que hablábamos antes, que la masturbación está muy vinculada a la masturbación con pornografía. O sea, vienen como en pack, entonces entiendo que cuando se habla de masturbación se está dando por hecho que es con porno. Claro. A ver, claro, si es que el porno efectivamente hay que cogerlo muy con pinzas, la verdad. Pero claro, a ver, si lo haces siempre con pornografía, sí que puedes entrar en una cierta distorsión de la realidad, en recluirte ahí en un mundo un poco aparte. Sí, es que claro, el porno es la historia. Luego, preparando el podcast, Fran me dijo que le habías comentado algunos temas interesantes y me llamaron la atención varios. Algo, o sea, en el hombre multiorgásmico o algo así, puede ser. Son cosas que tratas en tu libro. Sí, el último capítulo está dirigido efectivamente a la multiorgásmica masculina. ¿En qué consiste esto? O sea, me llamó la atención. Vale, pues es igual que las mujeres, ¿no? Normalmente sí que se habla más, ¿no? Es que las mujeres podéis tener más orgasmos y es como... No, se dice, no, es que vosotros lo podéis pasar mejor porque tenéis esa ventaja, los hombres no podemos, los hombres también podéis. Lo que pasa es que implica el tener una sexualidad menos centrada en el pene, por ejemplo, que se pueden aprender a tener orgasmos y un montón de sensaciones placenteras sin a lo mejor la necesidad de estimular el pene. A lo mejor estimulando los testículos, estimulando la zona perianal, estimulando, por supuesto, el ano y el punto G, estimulando los pezones. Es decir, que hay todo un abanico de posibilidades tremendo a la hora de explorarlo, pero normalmente no se exploran. ¿Por qué? Porque si un hombre saca su sexualidad del pene, ya es como que parece que pierde puntos en su masculinidad, ¿no? Es como ya este es menos hombre porque se le ha metido un dedo en el culo o porque se le ha tocado... Entonces, es como muchos hombres, aunque les llame la atención, aunque les pueda gustar, es como, no, 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 yo ahí no voy a tocar. Ya, y yo estoy en ese grupo de hombres, tengo que ser sincero. Es verdad lo de que el punto G está... Sí, es la próstata. En realidad, el punto P masculino es P de próstata y se estimula directamente la próstata. Y es tremendamente placentero. Se llama punto P. Punto P. Punto P de por ahí, ¿no? Sí, pero a ver que es normal, ¿eh? O sea, te tenerás esa sensación. Pero es que en realidad no tiene nada que ver la parte de tu cuerpo con la que disfrutes de tu orientación sexual. Es que no tiene nada que ver. Lo puedes hacer tú solo, lo puedes hacer con una mujer, no te vas a convertir en gay, ¿no? Yo recuerdo una conversación con unos amigos, ¿no? Después de explicarles todo eso, una hora, explicando tal, no sé qué. Y me decía, ya, ya, no, pero yo por si acaso no voy a probar, no sea que me convierta en gay, ¿no? Y era como, pero madre mía, que esto no tiene nada que ver, ¿no? Ni que ser gay fuese malo, por supuesto. No, 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 sí, claro, no, no, en absoluto. O sea, es una cuestión de... Yo, por ejemplo, es algo que lo tengo tan interiorizado y a mí cuando me hablan, ¿no? Es que dentro de 10 años tendrás que ir al urólogo y digo, no, 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 dentro de 10 años habrán rayos X, hemos inventado un montón de cosas. O sea, estamos a punto de llegar al metaverso, no voy a tener que ir a que me metan el dedo por el culo, lo siento, no va a pasar. Hombre, agradable no es. Entonces, imagino, ¿no? Por supuesto, en una consulta médica, pues hombre, divertido, pues no, porque es un médico. Pero, oye, no sé, yo te lo dejo ahí, pues si quieres probar. De hecho, además, a muchos hombres les cuesta, pero una vez que lo han decidido y lo han probado, es que gusta. ¿Qué gusta? Porque, claro, es que a nivel de determinaciones nerviosas es una zona muy potente, ¿no? También hay muchas terminaciones nerviosas escuchadas en las orejas, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues, que me acaricien la orejita un poco mejor. Vale, pues nada, tú quédate con las orejas, a ver que esto tampoco es obligatorio. Ya, ya, entiendo. Se trata de encontrar, a veces, formas distintas de excitarte y de sentir placer con las que tú te encuentres cómodo y punto. Vale, pero, o sea, ya entrando un poco en materia, ¿cómo funciona? O sea, entiendo, y esto es algo que me llamó una vez la atención, ¿cómo se llama la película de una persona que está en silla de ruedas, que tiene un asistente, el actor famoso francés, que es negro? Sí, vale, no recuerdo el nombre, pero sé qué película es. Sí, y como que es una persona que pierde todo tipo de sensibilidad, de cintura para abajo, entonces él encontraba, por ejemplo, el placer en las orejas. Y podía llegar, o sea, creo que podía incluso llegar al orgasmo a través de las orejas. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo es posible? Claro, no conlleva ningún tipo de eyaculación, entiendo. A veces sí, a veces no. Es que el orgasmo y la eyaculación... O sea, estimulando algo que no sea el pene, ¿puedes llegar a eyacular? Sí. De hecho, a veces es que el orgasmo y la eyaculación pueden ir por separado. No tienen por qué ir juntos siempre. A veces puedes tener un orgasmo con eyaculación o sin ella, y también puedes eyacular sin sentir placer, de una manera muy automática, y que el orgasmo vaya por otro lado. Es que son dos reflejos del cuerpo humano que normalmente van unidos por una cuestión evolutiva, de la reproducción de la especie y tal, pero en realidad son dos orgasmos que van separados a nivel del sistema nervioso. Entonces, a veces pueden ir juntos y otras no. Es que incluso se puede tener orgasmos y excitación sin ni siquiera tener una erección. Que eso pasa mucho con la estimulación de las orejas, del cuello, de los testículos, de la zona del ano, ¿no? Que es como de repente siento mucha excitación, me miro al pene y digo, ostras, sí, esto no está recto, ¿no? Y aún así estoy muy excitado. Es un tipo de excitación distinta, pero que puede ser tremendamente placentera también, y llevarte también al orgasmo. O sea, es claro, es una excitación distinta, pero que no se manifiesta en erección. A veces no. A veces sí y a veces no. O sea, a priori me resulta algo complejo de imaginar, o sea, sentir excitación y sin verla manifestada, digamos. O sea, debe ser otro estilo. Es otro estilo, sí, es otra manera de sentir plazo. Pero también te invita a tener relaciones sexuales. No. ¿Por qué no? Sí. Si tú estás con alguien, pues hacelo tú solo, pero si estás con alguien, estás teniendo un encuentro sexual. Porque hay alguien que te está estimulando de alguna manera, y a ti te apetece también tocar a la otra persona y besarla y estar intimando con ella. Claro que sí. Al final el sexo es conexión. Claro. Y lo que comentabas, que me llama la atención también que el punto G, bueno, el punto G, el punto P. P. Se llama punto P en el caso de los hombres. Vale. Que esté, porque al final yo, algo que me gusta mucho es encontrar la explicación biológica de por qué somos como somos. O sea, por qué los hombres tienen una visión más túnel, digamos, y las mujeres una visión más periférica. Por qué, bueno, por qué somos diferentes, ¿no? Entonces, o por qué funcionamos como funcionamos. ¿Hay algún motivo biológico, alguna explicación de que tengamos el punto P donde está? Es la próstata en realidad, solo que está lleno de terminaciones nerviosas. No sé si tiene, la verdad que no conozco una explicación biológica que explique por qué eso... O sea, porque todo como que tiene una utilidad al final en el cuerpo. Todo tiene un por qué siempre. Y había escuchado eso varias veces y digo, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el sentido biológico? O sea, simplemente puede que no sea un punto en particular, sino que la próstata de por sí... Claro, es la próstata de por sí. Yo creo que es la próstata de por sí, que es muy sensible. Claro. Y cuando hablamos de orgasmo con eyaculación ahí, lo de ser multiorgásmico, ahí el funcionamiento es el tradicional, ¿no? Siempre, o sea, un hombre necesita ese periodo de recuperación, sí o sí. Depende. A lo mejor si es eyaculado, a lo mejor sí que necesitas más tiempo de recuperación, pero a lo mejor si no es eyaculado no necesitas tanto. O no necesitas ninguno. Es decir, es que también depende mucho de cómo manejes tú tu energía sexual y cómo se desarrolla el encuentro. A veces, mira, si tú, por ejemplo, estimulas el pene, ¿no? A modo tradicional de... tradicional, entre comillas. Arriba y abajo de un ritmo, de una manera. Tú aprendes a tener un orgasmo de esa manera que hace que la excitación se concentre de una manera y que se libere de una manera en concreto. Pero imagínate que en vez de hacer eso, te dedicas a estimular el pene con caricias, con las dos manos, más despacio, estimulando a la vez los testículos, estimulando otra vez el cuello. En vez de conseguir una excitación como más ascendente, ¿no? Que va como increchendo todo el rato, obtienes más como una planicie, ¿vale? Desde esa planicie de excitación, que a lo mejor no va tan en pico, obtienes un placer distinto. Y entonces puedes sentir mucha excitación, puedes sentir muchísimo placer, pero de otra manera, es que no sé cómo decírtelo, lo obtienes de otra manera y desde ahí puedes sentir varios orgasmos como encadenados, sin necesidad de estar aquí. A lo mejor no sientes los orgasmos aquí, de esa manera tan explosiva, pero lo sientes aquí. Y puedes, desde aquí, sí que puedes estar sintiendo varios seguidos sin necesidad de parar o uno muy largo. Vale. También. O sea que es como pasar a un plano diferente. Sí, o sea, de alguna forma te disocias de... No, yo creo que en realidad te conectas más. Me parece más disociado. La manera de tener orgasmos es tan concreta, tan mecánica, porque al final lo hacemos como de una manera muy mecánica. Esa me parece más disociada que esta. En esta tienes que estar súper consciente y súper conectado contigo mismo y con tu pareja para poder tenerlo. Vale. Y a la hora... Tenemos información de repente, ¿eh? No, no, pero... Bueno. Sí, o sea, entiendo que a lo mejor para que sea de forma más prolongada, como que pasas un plano diferente, necesitas de alguna forma entrar en un mood. Sí. Claro, a eso me refería con estar disociado, que a lo mejor que no estás tan consciente, o sea, que estás como en un trance durante más tiempo, a lo mejor. Vale, sí, pero fíjate, yo creo que el matiz sería eso, como un trance, pero de conexión, más que de desconexión. Sí. Sí, es como un trance, efectivamente, pero es como entrar en un mood tan de estar tan conectado, tan presente, que es casi una forma de meditación. Justo por ahí va. Eso sí. O sea, cuando... Yo no sé meditar, pero por ejemplo, tuvimos aquí un hipnotizador que decía... Ah, Jorge Astiano, le vi. Sí, sí. Él decía, al final, la hipnosis funciona un poco como la meditación, pero llegando a un punto más intenso en el que te disocias de la realidad. Entonces, digo, por... Bueno, utilizando la meditación como herramienta, al final llega un punto que si lo haces lo suficientemente bien y consigues ese estado mental, te disocias de la realidad y estás como flotando. Supongo que esto consiste en algo parecido. Sí, podría ser un buen simil. Vale, vale, entiendo. Y luego, ¿qué consejos generales para que una persona se desarrolle? O sea, ¿crees que las personas, por lo general, tienen un buen desarrollo sexual y solo te centras en aquellas personas con problemas? ¿O crees que existe una problemática general? O sea, que las personas, por lo general, deberían conocerse un poco más, deberían equis. Claro, a ver, yo también tengo el sesgo de que uy, de que yo estoy todo el rato viendo a personas con problemas sexuales, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo tiene algo. No, no llego a ese punto, pero sí que es cierto que yo tengo ese sesgo. Pero sí que es cierto que yo creo que a nivel social sí que tenemos un problema con nuestra sexualidad. Porque está como muy encorsetada, está como muy estereotipada, ¿no? Y hoy que hablamos así de sexualidad más heterosexual, ¿no? Está como muy claro lo que se supone que tenemos que hacer en un encuentro sexual, ¿no? Es como nos besamos, nos acariciamos, nos desnudamos, tenemos estos mal llamados preliminares de masturbación sexual y luego viene la penetración, ¿no? Y entonces él se corre, ya veremos si sí o si no, y ahí se acaba el encuentro sexual, ¿no? Es como muy claro. Y en realidad la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad es conectar con el otro, no tiene que ver necesariamente ni con orgasmos ni con penetración ni nada. Es que es mucho más allá que eso, ¿no? Y como nos empeñamos en encorsetarnos en eso y no abrimos el abanico de cosas que podemos hacer en la cama o no le damos el valor suficiente a la conexión, a la intimidad, ¿no? Que a veces acabamos consumiendo cuerpos o acabamos consumiendo experiencias sin conectar con los demás, sin conectar con nosotros mismos y limitándonos mucho el abanico de cosas. ¿Qué podemos hacer en la cama, no? Y clasificando los encuentros sexuales en base a, yo qué sé, a una serie de tips que se supone que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Es como si me ha puesto dura, bien. ¿He tardado suficiente tiempo en correrme? Vale. ¿Ha tenido un orgasmo ella? Sí. ¿Con la penetración? Más puntos que si es con el clítoris. ¿No? Como que lo medimos todo en base a eso. Y lo cuantificamos, ¿no? En vez de medirlo de una forma como más cualitativa en base a cuál ha sido mi satisfacción personal con ello. Lo que pasa es que eso es más difícil, ¿no? A veces de gestionar, pero por la cultura en la que vivimos, ¿no? Que nos meten a esta vorágine, ¿no? Del consumo de cuerpos, del consumo de personas. O sea, que digamos que ese discurso va un poco en contra de lo que se vende hoy en día. A lo mejor que para mi gusto no es que solo se defienda o se justifique, sino que yo creo que se incentiva. Incluso, o sea, yo veo a niños de 13 años viendo élite y digo, esto es una forma de incentivar el consumo de drogas, el sexo vacío y el que todo te da igual, prácticamente. Entonces, ¿crees que eso realmente, que hoy en día está tan bien visto, realmente, no es sano, no es bueno para nuestra sexualidad? No, claro que no. Sobre todo porque además es que no tenemos otros referentes. De verdad, es que si pudiésemos ver élite, yo qué sé, sabiendo que eso es ficción, pues ya te digo, pues como ver una película de, pues yo qué sé, verte Star Wars, pues bueno, todavía. Pero es que no tenemos además otra educación sexual que nos ayude a analizar ese tipo de roles o ese tipo de conductas, ¿no? Desde una perspectiva un poco más crítica. Y de saber que al final todo eso está dramatizado y tal, ¿no? Entonces, cuesta un montón. Mira, a raíz de lo de élite, ¿no? Que yo dándole vueltas, ¿no? Me puse el otro día y dije, me voy a ver física o química. ¿Te acuerdas de aquella serie, no? Que en su momento también era tan revolucionaria. Y ahora la veo y digo, ah, pues, o sea, que sí que tiene algunas tramas un poco tal, pero ahora sería como muchísimo más apropiada ahora de lo que fue en su momento. Lo más light. Claro, muchísimo más light, ¿no? Es que al final vamos normalizando todo ese tipo de cosas y al final, a falta de otros referentes nos educamos con eso. Cien por cien. Y toda esta tendencia de relaciones abiertas y demás, ¿qué efecto crees que podría tener a nivel social en las personas? Bueno, el tema de las relaciones abiertas está ahora como un poco más incipiente y como más visible sobre todo, pero todavía cuesta mucho porque a nivel social la cultura en la que vivimos o sea, es que no está preparada para ello y además es que es muy difícil de gestionar todo el tema de los celos por un lado y además el tiempo y la energía. Es decir, si ya a día de hoy cuesta a veces el tener una única relación de pareja y cuidarla y nutrirla, imagínate tener varias, ¿no? No, pero o sea, tener una relación abierta me refiero a estar en pareja con una persona y luego hacer lo que me dé la gana por fuera. Sí. Entonces, sí. Vale. Sí, eso también cuesta porque cuesta mucho también el tema de la gestión de los celos. Vivimos una cultura en la que en las películas nos dicen que nos tenemos que sentir mal si tu pareja se acuesta con otro, ¿no? Entonces hay gente que puede más o menos ir gestionando eso pero requiere de muchísimo trabajo y mucho esfuerzo hacerlo. Y no todo el mundo... Y se puede realmente. Sí. ¿No es algo instintivo y natural esos celos? O sea, ¿no están realmente justificados? O sea, ¿entiendes los celos? A ver, es que los celos es un sentimiento perfectamente natural. Luego hay que aprender a gestionarlo y ver cómo lo queremos llevar. A ver, los celos tienen que ver con el miedo a perder algo, ¿no? Con el miedo a que tu pareja se aleje, con el miedo a que tu pareja te deje, con ese sentimiento de propiedad a veces, ¿no? que tenemos sobre las personas. Pero claro, no somos dueños de nadie y el hecho de que tu pareja se relacione con otras personas no necesariamente implica que te vaya a dejar de querer, ¿vale? Entonces, a nivel racional, pues podemos decir, bueno, teóricamente una relación abierta puede funcionar muy bien, ¿no? A nivel teórico. Que es lo que pasa que luego para muchas personas toda la gestión que hay que hacer para realmente integrar eso, porque una cosa es lo que yo pienso en la teoría y otra cosa es cómo yo lo viva. Las emociones que se me puedan despertar ahí. Entonces hay gente que sí que está dispuesta a hacer todo el trabajo que conlleva el tener una relación abierta y gestionar todo eso y hay otra gente que dice mira, es que me supone tanto sufrimiento que me mantengo en una relación tradicional monógama y punto. Y ya está. Pero ¿no crees que, por ejemplo, un hombre estaría forzando la situación? O sea, decir, ¿puedo gestionarlo? No, puedes conseguir comértelo. Pero el gestionarlo y que no te afecte, ¿no crees que es algo de forma natural que es inviable? Es que afectarte te va a afectar. Hay que ver en qué medida lo puedes gestionar. Claro. Pero de forma natural es normal que sea algo difícil de gestionar, ¿no? Entiendo. De forma natural es difícil de gestionar porque vivimos una cultura que nos induce a eso. Claro. Ya. Ya, ya, ya. Y pasando de tema, el tema de la eyaculación precoz, que supongo que será algo de lo más común que te encuentras, ¿no? ¿A qué se debe? O sea, ¿a qué está vinculado? ¿Esto también tiene cierto vínculo con procesos emocionales o es algo más natural de configuración? Tiene que ver con las dos cosas. Mira, por un lado, a ti que te gusta, ¿no? Toda la base biológica, científica. El tardar poco en eyacular evolutivamente es muy adaptativo. Y muy bueno. Supongo, ¿no? O sea, digo, a ver, o sea, hace, lo tenía lo escuchado en un podcast, es decir, hace miles de años, cuanto antes nos reproducimos ya que viene un león y me come. Tengo que estar atento, no puedo estar aquí al lío. Claro, es que estás en una situación de vulnerabilidad, ¿no? evolutivamente es algo muy adaptativo. ¿Qué pasa? Que toda la cultura ha construido una narrativa en torno a que el hombre tiene que dar placer a la mujer con el pene, ¿no? Entonces, claro, para conseguir eso se supone que tiene que durar mucho. Y realmente a nivel evolutivo ha habido un cambio importante. Mira, una de las teorías que no sé si la habrás oído, ¿no? Una de estas que has estado investigando. Una de las teorías es que antes cuando el ser humano no estaba tan evolucionado y íbamos, no estábamos todavía en posición bípeda, que íbamos como a cuatro patas, el cuerpo de la mujer era distinto, ¿vale? Las caderas eran más anchas, la pelvis estaba rotada hacia delante y el clítoris estaba en el interior de la vagina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se tenía relaciones sexuales con penetración se estimulaba el clítoris directamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a ponernos en posición bípeda el cuerpo de la mujer cambia, las caderas se estrechan, la pelvis rota hacia atrás y por una cuestión postural el clítoris sale hacia afuera. Además, como el canal del parto también se ha estrechado, el clítoris tiene que salir fuera porque es que si no sería todavía mucho más doloroso el reír. Vale, vale. ¿Qué pasa? Que una vez que hemos cambiado toda esa fisonomía ya la penetración deja de ser una práctica sexual tan placentera para las mujeres. Pero aún así se sigue manteniendo esta cosa de que el hombre tiene que dar placer a las mujeres con la penetración. Entonces, la eyaculación precoz tiene mucho más de constructo social que de que tenga una base. Cuando viene un hombre a la consulta no es que quiero durar más en la cama, siempre es con la penetración. Ningún hombre jamás ha venido a la consulta de que quiero durar más cuando me la chupan. Eso nunca es un problema. Puedo tardar lo que quiera, puedo tardar dos segundos y punto. No es un problema. El problema es cuando voy a penetrar. Entonces, hay mucho ahí. Entonces, no es tanto una cuestión de tiempos. Cuando podemos hablar de un problema es cuando tengo sensación de que no controlo. Es decir, que no tengo control de que es que no lo veo venir, que no sé cómo manejar mi excitación. Ahí sí que podemos trabajar para que el hombre identifique cuándo va a llegar al orgasmo y cuándo va a disfrutar. O cuando se acerca al orgasmo, qué es lo que le hace subir la excitación, qué es lo que no. Y ahí podemos manejarlo. Pero en base a tiempos, lo primero que hay que hacer es quitar todo esto. Es que tú no tienes por qué durar más en sí mismo. Pero ¿cómo puedes controlar la eyaculación precoz? La eyaculación, mira, la eyaculación en sí no se controla. ¿Por qué? Porque es un reflejo del cuerpo y los reflejos no los controlamos. Lo que sí que se puede manejar es lo que a ti te lleva a la eyaculación, que es la excitación. Entonces, lo que se aprende es a manejar la excitación. Eso por un lado. ¿A tratar de oprimirla, de cancelarla? No. A saber qué es lo que te excita, qué es lo que no, qué prácticas te hacen perder más el control y cuáles no. Aprender a tener unos niveles, por lo que hablábamos antes del sistema nervioso, como estar más relajado. Y desde esa relajación vas a poder estar más tiempo excitado sin que se desencadene el orgasmo. Eso se trabaja por un lado. Y luego lo otro que se trabaja son todos los pensamientos de toda esta presión que tenemos porque muchas veces los hombres pierden el control. Igual que antes hablábamos con lo de la erección, de que voy anticipando a ver si voy a tener una erección o no, muchos hombres van anticipando él a ver si me voy a correr o no. A ver cuánto voy a durar, a ver cuánto tal. Entonces, esa preocupación hace que se desencadene el orgasmo antes de lo que ellos quieren. Vale. Entonces, también hay que trabajar todos los pensamientos y toda esa presión al respecto. Claro, pero de alguna forma entiendo que también hay que esquivar un poco el gatillo, o sea, lo que dice el detonante. O sea, decir, no, pues yo no puedo controlar mi nivel de excitación cuando me ponen el dedo en la frente. Pues habrá que evitar un poco, ¿no? O evitar que te ponga tanto que te pongan el dedo en la frente. Claro, sí. Lo que pasa es que eso lo hacemos al principio pero para reducir los niveles de ansiedad que genera el control de la eyaculación. Es como que quitamos muchas veces lo que hacemos en la consulta es prohibir la penetración porque es lo que desencadena o ciertas posturas o lo que sea que es lo que desencadena la pérdida del control para bajar los niveles de ansiedad. Y una vez que hemos bajado los niveles de ansiedad lo vamos introduciendo otra vez poco a poco de manera en lo que eso no te produzca ansiedad. Porque muchas veces es porque como el orgasmo es un reflejo es como que lo hemos erotizado y lo hemos asociado a ciertas cosas. Entonces cuando se produce esa asociación es lo que hace que se nos desencadene y muchas veces lo que tenemos que hacer es romper esa asociación. Por ejemplo una de las cosas que se recomienda mucho en la consulta es que si tú tienes asociado el orgasmo a la penetración porque tú siempre te corres con penetración y no lo haces por ejemplo con sexo oral o con masturbación porque es como dejas para el final esa práctica es como vale de penetración la tienes unos segundos unos minutos luego pasas a otra cosa la sacas y sigues haciendo otra cosa y te corres con otra cosa para que tu cuerpo no asocie todo el rato penetración y orgasmo porque se produce una asociación muy fuerte entonces hay que ver qué es lo que le está afectando a cada uno hay hombres que les pasa por estos pensamientos anticipatorios por toda esta presión que tienen por dar placer a la mujer hay otros que porque van hay algunos que es por el nivel de estrés que tienen en su vida diaria y que tienen el sistema nervioso tan a tope que pierden el control de la eyaculación y hay otros que es por eso porque tienen asociada la erección o sea la penetración con el orgasmo y hay que cambiar simplemente la dinámica de las relaciones sexuales hay que ver cada caso es que cada hombre es un traje a medida entiendo es bastante complejo como para dar consejos en general sí claro al final y una cosa tu libro hablando con ellos ¿cómo lo tienes estructurado? está estructurado en base a las diferentes problemáticas por las que vienen los hombres a la consulta y lo que más les cuesta hay un capítulo sobre el tema del deseo hay otro capítulo sobre el tema de la erección otro sobre el control de la eyaculación otro sobre las dificultades para llegar al orgasmo porque hay muchos hombres que también les cuesta y hay un último capítulo sobre la multiorgasmia y el placer sobre las dificultades para llegar al orgasmo eso es lo único que no hemos tratado creo porque esto de nuevo será algo similar también pensamientos intrusivos incluso lo que comentábamos de la pornografía puede tener un efecto por ahí que a lo mejor te acostumbras a lo que decías tú antes una estimulación de un grado muy superior y cuando llegas a algo que a lo mejor no es tan emocionante para ti va por ahí a lo mejor hay muchos hombres que les cuesta llegar al orgasmo precisamente por eso porque se han acostumbrado a masturbarse con la pornografía y luego no hay nada que les lleve tan alto como la pornografía entonces les cuesta se han habituado a ello entonces no consiguen llegar al orgasmo si no es con ello eso es muy frecuente es uno de los motivos claro y ese tipo de problemas entiendo que muchas veces o sea que porcentaje de personas llegan solas y en pareja normalmente serán más bien solas ¿no? claro es que hay mucha gente a la que le cuesta llegar al orgasmo en pareja y no tanto a solas eso tiene muchas veces que ver con el control claro no pero me refiero del volumen total de personas que vienen a la consulta que van a dar contigo ¿qué porcentaje de sesiones digamos son con una persona individual o en pareja? normalmente a solas ¿no? no no sabría decirte es que va un poco por rachas hay rachas que no tengo lleno de parejas y otras que viene todo gente sola ahora mismo la mayoría de la gente que tengo viene sola y a veces viene la pareja que viene alguna consulta en concreto si es necesario intervenir con ellos o no pero varía mucho no sé decirte una cifra concreta es que justo antes estábamos comentando este podcast aquí antes de que llegaras y decíamos a ver seguramente es un podcast que no va a tener tantísima interacción o sea que a lo mejor no entra tanta gente a comentar y a debatir porque a lo mejor tampoco hay tanto que debatir o sea estamos escuchando a una una experta sí pero me refiero que por donde íbamos es que creemos que sí va a tener bastantes visualizaciones porque es algo que muchas veces lo veo en TikTok y sí quiero escuchar sobre esto aunque tampoco lo comparto mucho tampoco o sea como que como el voto secreto que se dice ¿no? algunos partidos políticos de decir bueno pues voy a escucharlo porque es algo que me interesa pero es algo que a lo mejor estaría mal visto que lo comparta yo en mis stories de Instagram porque eso pasa mucho subimos un podcast un buen podcast y todo el mundo lo empieza a compartir en plan todo el mundo debería escuchar este podcast que gran verdad cuánto he aprendido este podcast dudo mucho que se vaya a compartir por lo menos por parte de hombres justo por lo que llevamos hablando desde el principio o sea que es algo que se ve de otra forma al final sí mira mi experiencia con esto es que efectivamente muchas veces cuesta que la gente lo comparta porque le da vergüenza compartir lo que familiares amigos le vean hablando de sexo y más compartiendo un discurso que les quita de toda esta masculinidad y otras veces se han hecho virales algunos vídeos precisamente de gente que entra directamente a criticar no 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 porque no todos los hombres nos pasa eso entonces desde no a todos los hombres nos pasa esto de repente se hace viral entonces pues no sé qué decirte lo que va a pasar ya veremos y es que el tema de la masculinidad como concepto que se utiliza mucho se escucha mucho últimamente creo que ha estado muy de moda este último año es bastante subjetivo también al final porque ¿qué engloba? ¿dónde está? es complejo ¿no? o sea desde tu punto de vista ¿qué engloba una figura masculina? la masculinidad es que la masculinidad es un constructo social o sea no hay nada que diga que alguien es más hombre que otro lo que pasa es que pero sí más masculino claro pero más masculino en base a a lo que dice quién claro yo creo yo creo que simplemente o sea yo creo los hombres y mujeres somos diferentes biológicamente entonces las personas que a lo mejor están más distanciadas de lo que de lo de cómo son las mujeres digamos o sea se pueden medir en una escala creo que nada es blanco ni negro todos son grises entonces pues está el gris oscuro que es lo que no tiene nada que ver con las características de una mujer y luego pues es una gama de grises hay personas que se acercan más a las cualidades a lo mejor de una mujer o al modus operandi ¿no? claro pero esto son muchos factores es como una ecuación de econometría o sea hay demasiadas cosas a tener en cuenta creo claro es que mira hay una diferencia una cosa es el sexo y otra cosa es el género en el sexo somos hombres o mujeres y eso viene determinado a nivel biológico a nivel de ADN y eso es una cosa como dicotómica ¿no? y luego está lo femenino y lo masculino eso es el género y el género es una construcción social no es lo mismo ser hombre o mujer aquí que en otro lugar del mundo que en otra ciudad ¿no? y tiene unas implicaciones entonces luego hay cada uno se acerca más a los roles de género estructurados imperantes en cada modelo de la cultura sí pero por ejemplo no creo que sea una construcción social que los hombres seamos más agresivos que las mujeres por ejemplo por los niveles de testosterona mira yo creo en una confrontación física un hombre por lo general o sea si nos hubiéramos criado en el desierto tú y yo por ejemplo y de repente recibimos un ataque por una entidad lo que sea es más probable que a lo mejor que salte al ataque yo y no a la huida que tú probablemente por preconfiguración yo creo que sí que efectivamente nos afectan por ejemplo los niveles de testosterona que es uno de los muchos factores a nivel biológico que nos pueden influir pero yo creo que en este punto de la evolución los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones racionales de que nos influyan otros factores a nivel de nuestra historia personal es decir que no sólo explican ese tipo de cosas es decir que sí que hay una parte a nivel biológico que influye en eso pero otra con el tema de los roles de género es una construcción y cada vez lo estamos viendo que cada vez se están difuminando más y cada vez hay gente reclamando más etiquetas y se van rompiendo esos roles de género para tratar de que nos podamos relacionar más desde la igualdad y desde este intercambio de roles que no tenga que ser uno la persona cuidadora y la otra persona cazadora o lo que sea sino que se van difuminando cada vez más esos roles porque tienen mucho que ver con la manera en la que estamos educados con la manera en la que nos desarrollamos y que hay una parte biológica que pueda estar ahí por supuesto esa parte instintiva yo creo que existe o sea es cierto y lógicamente se va difuminando con el tiempo pero por ejemplo el que los hombres sean más propensos a tomar riesgos que las mujeres creo que está marcado en nuestro código genético o sea en cómo hemos evolucionado durante muchísimo tiempo y un buen ejemplo por ejemplo las cripto cuando salieron es algo muy arriesgado entonces de repente todas las personas que yo conocía hombres todos interesados en cripto pero no conocía mujeres interesadas en cripto y digo a ver esto es algo que no está incentivado por el gobierno que no está fomentado por nadie que no no se nos ha educado socialmente para estar interesados en las cripto pero como es algo de riesgo es como es como vender droga al final los narcos pues por lo general menos la famosa esta que hay en Andalucía por lo general son casi todo hombres normalmente porque también es como esa avaricia esa impulsividad ese hago algo sin pensar y por eso creo que también los hombres están en posiciones o sea de poder los grandes empresarios y tal pero son también los que están pidiendo en la calle los que están presos y los que están drogadictos y demás también somos por eso a lo mejor por ir más impulsivo ir más con los ojos tapados el de metirlo al vacío y que pase lo que pase y cuando saltas al vacío a veces te sale súper bien y a veces te sale súper mal estoy muy de acuerdo que se va diluyendo obviamente porque yo siempre digo que somos como cuando nacemos o en nuestra forma más natural somos 100% instinto y con la educación vamos reemplazando el instinto entonces al final pues por ejemplo las culturas con menos los países que tienen un nivel educativo menor actúan también de una forma más instintiva en todos los aspectos entonces no sé es interesante pero 100% se va diluyendo o sea la tendencia es esa a que se difumine vaya claro sobre todo porque al final sobre la parte biológica que tenemos pues poco podemos hacer al final yo creo que es más interesante centrarnos en la parte educacional en la parte cultural que sobre lo que sí podemos trabajar y sobre lo que podemos ir generando cambios y sobre todo al final permitir a cada persona que haga lo que le dé la gana con su vida mientras respete al otro que tú te vas más para unos roles o que tú te vas más para otros pues que puedas ser el hombre que te dé la gana ser y que seas la mujer que te dé la gana ser también sin necesidad de cambiarte de sexo a lo mejor o que podamos fluir más en temas de género y creo que ahí también mucha gente se confunde en una cosa es dejarte hacer lo que te dé la gana que por supuesto pero también puedes estar en una posición de aconsejar yo decir por ejemplo el ejemplo que te ponía antes yo desde que entiendo la dopamina aconsejo a todo el mundo a que entienda la dopamina que entiendas que puedes usar el dolor o las cosas que a lo mejor no te gustan tanto para incrementar tus niveles de motivación y demás y como que muchas personas me vas a decir tú a mí lo que tengo que hacer no, no todo el mundo es perfectamente puede hacer pero igual que tú podrías decir no, porque las relaciones vacías lo que decías antes de pasar por por cuerpos simplemente sin esa conexión tú puedes como sexóloga no recomendarlo otra cosa es que bueno si tú si tú quieres tener 50 relaciones vacías vacías a la semana y simplemente fluir eres perfectamente dueño o dueña de tu cuerpo y puedes hacer lo que te dé la gana pero también se puede aconsejar o sea creo que es perfectamente lícito y sobre todo alguien como tú que está en una posición que tiene la información que habrás pasado mucho tiempo de tu vida formándote para ello pues estás en una posición de aconsejar a los demás creo que es lícito mira yo no soy partidaria de aconsejar ni siquiera siendo yo psicóloga porque muchas veces a la gente le podemos dar cierta información y guiarla por ejemplo desde el plano de la psicología les puedes guiar para tomar ciertas decisiones y siempre desde una base como muy científica y yendo caso a caso ¿qué es lo que pasa por ejemplo? y yo que además he estado estos días ahí escuchándome todos los podcast que me ha dado tiempo que hablas mucho del tema de la dopamina el tema del rendimiento el tema de la superación personal hay gente a la que ese discurso le viene muy bien y hay gente a la que ese discurso le hace polvo porque le entra con temas de autoexigencia le entra con con el tema de la presión hay gente que lo que necesita es que la acepten tal cual y como es y que la dejen ser mediocre por ejemplo o que la dejen que la mediocridad también es ¿por qué tengo que ser yo excelente todo el rato? ¿por qué tengo que estar en constante crecimiento todo el rato? ¿por qué no puedo aceptarme tal como soy y estar a gusto y punto? ¿no? eso también puede ser una forma hay gente que sí que necesita crecer y estar en constante crecimiento pero no todo el mundo tiene las mismas inquietudes ¿no? hay gente que necesita mantenerse en un segundo plano y desde ahí está bien es que a cada uno le viene bien una cosa pero hay una persona que quiere o sea que simplemente se quiere conformar con ser mediocre ¿no crees que lo que debes despertar en algún punto? no porque el mundo necesita mediocres no todo el mundo tiene que estar delante de las cámaras o delante de un podcast se necesita gente que esté en la producción se necesita un coro necesita un solista pero necesita también un coro que le haga el backup detrás claro pero necesitas necesitas ese drive también el quiero llegar a algún punto en mi vida es decir yo puedo estar en el coro pero a lo mejor quiero ser el mejor corista o quiero también conseguir esto pero si no tienes metas en la vida ¿hacia dónde vas? pero es que hay veces que hay gente que sí que necesita dirigir su vida hacia una meta y hay otra gente que solo con ser y estar le basta y es un objetivo también muy legítimo el existir simplemente existir no sobrevivir sino existir sobre el hecho de ser de conectar con otras personas a lo mejor tu objetivo es el de estar en paz por ejemplo también depende mucho del momento de la vida hay veces que cuando somos más jóvenes sí que nos apetece el luchar por ciertas cosas llegar a ciertos objetivos tal y luego a lo mejor lo que me apetece es simplemente disfrutar de lo que he logrado ah bueno eso 100% y eso sí lo me parece perfecto disfrutar pero hay gente que no también tiene que ver por supuesto con el nivel de inteligencia de cada persona tú eres un tío súper inteligente no todo el mundo a nivel biológico tiene esa estructura ni ese nivel de CI que no te lo voy a preguntar pero ¿el qué? ¿el nivel de? ¿tu nivel de CI? ¿de cociente intelectual? ah pues no lo sé tampoco no sé ni cómo se calcula nada tendrían que hacer pruebas pero no todo el mundo tiene tampoco esa capacidad y no todo el mundo tiene esas inquietudes también hay gente por ejemplo que es muy inteligente que ha dicho mira ¿no? si yo lo que quiero es estar en paz y a lo mejor no se meten tantos jardines de pues yo qué sé de crear nuevos proyectos o de nuevos trabajos o nuevas investigaciones es decir que al final tenemos que aprender ¿no? yo creo y yo insisto mucho ¿no? también cuando hablo en redes sociales y tal digo hacedme caso a la mitad es decir coged lo que os sirva a vosotros de mi discurso porque un día puedo estar hablando de superación y de crecimiento y otras veces de mira permítete ser una persona mediocre y relájate con tu vida que no hace falta estar creciendo constantemente ni luchando y a veces lo que nos hace felices es el estar en paz en los vínculos personales muchas veces ¿no? más que el conseguir ciertas cosas porque eso también a veces con el tema de la dopamina nos hace caer en esta búsqueda constante de el siguiente objetivo que me va a dar el siguiente chute de dopamina cuando lo consigo o los pequeños chutes de dopamina que voy a ir consiguiendo mientras estoy trabajando en ello para mí no consiste o sea el juego no consiste en tener chutes de dopamina sino tener tu nivel base de dopamina siempre alto y eso creo que se consigue sufriendo o sea es como es como un un círculo vicioso que va en positivo hacia arriba y las adicciones son lo contrario es lo que decías antes del alcohol es decir pues consumo tanto ahora necesito más y necesito más y necesito más y cada vez necesitas más porno más netflix más helado y más alcohol o drogas o lo que sea ¿no? bueno también esas adicciones se pueden mantener a un nivel estable que te va jodiendo de manera constante sin necesidad de llegar a un pico a veces que te va que te va perjudicando de forma más constante a veces sin llegar a un pico o hay veces que sí a veces necesitas ir subiendo a más pero hay gente que puede tener una adicción más o menos como de forma continua sin ir estando ¿no? entonces pero te está jodiendo aún así te está jodiendo claro pero porque estás con el chute de dopamina constante entonces ojo con la dopamina ahora se recomienda mucho el hacer ayunos de dopamina ¿no? el quitarte todos esos estímulos de netflix o plataformas varias quitarte drogas alcohol alimentos procesados para reducir todo eso y que no sea necesario estar constantemente recibiendo eso pero ya te digo que es que a cada persona necesita una cosa por ejemplo yo además que trabajo mucho ¿no? con hombres con altas capacidades ¿no? lo que se conoce como sobredotación esas personas a veces sí que necesitan estar continuamente recibiendo nuevos estímulos en su vida porque su cerebro va a tal velocidad que necesitan estar en constante aprendizaje y ir adquiriendo herramientas nuevas y ir integrando cosas nuevas porque su cerebro se lo pide pero eso no le vale a todo el mundo claro claro igual que no todo el mundo puede ser emprendedor y el mundo sería un desastre si todo el mundo fuera emprendedor pero al final también hay que saber seleccionar qué mensaje es para ti porque yo recibo decenas o cientos de mensajes diarios de chavales que me dicen joder ahora entiendo por qué estaba desmotivado empecé a aplicar esto hace una semana y yo también mi deber es al que al que sí me escuche al que le hago bien es seguir ahí y darles bueno a nivel de consejos financieros o de emprendimiento que se va a contar mi historia un poco que se basen en mis errores sobre todo yo digo que aprenden o sea a lo que invito siempre es a que aprendan de mis errores que es más barato que de los suyos esa es la clave totalmente o sea yo te puedo decir cómo hacerlo pero lo más valioso de mi mensaje es dónde la he cagado yo con mis empresas con mis proyectos para que no la cagues tú entonces eso es muy valioso y claro o sea que puede haber gente que le siente mal mi discurso o sea la parte un poco más seguramente no me refería a que le siente mal de que pues no me gusta sino que que no va con ellos y también o que le siente mal o que se sientan autoexigidos sí pero también el discurso de tranquilidad y de todo está bien y puedes estar mal y puedes escucharte a ti mismo y no pasa nada a lo mejor al que está desmotivado le sienta muy mal entonces al final hay que ser selectivo y ver poner el oído y la atención donde te siente mejor eso es y listo es lo que es lo que nos hace bien pero mira yo creo que uno de los problemas que está habiendo ahora con el tema de las redes sociales es que como todos tenemos voz y todos escuchamos y escuchamos sin seleccionar muchas veces a quien estamos escuchando a veces porque alguien me caiga bien no significa que su mensaje me vaya a mí bien entonces a veces que cuando tengo un problema es mejor ir a un profesional concreto que te dé el mensaje que tú necesitas para ti o que te lleve al sitio en el que te lo puedan dar que ponerte a escuchar un montón de mensajes que a veces son contradictorios entre sí y que te hacen meterte más en la historia claro eso totalmente y yo siempre lo dejo muy claro en este podcast digo que esto son conversaciones como si estuviera en el salón de tu casa y yo solo recomiendo que hagan cierto caso pues cuando traemos a gente gente experta que a veces traemos a un chaval de no sé dónde y empezamos a hablar aquí de lo que de cosas de oídas yo muchas veces también en las conversaciones pues los temas derivan y a lo mejor acabo diciendo algo que me dijiste tú con las palabras que yo recuerdo claro y a lo mejor digo no porque antes cuando cuando íbamos a cuatro patas pues las mujeres la pelvis la teníamos rotada hacia el exterior y pero pero más o menos obviamente esto esto son es un formato que es muy muy light y nada pues mira Ana creo que te tienes que ir son y cuarto ya ostras si me toqué vale pues ha sido un placer de verdad creo que algo que no se suele tocar mucho que puede interesar a mucha gente así que nada muchas gracias por venir vale a ti un placer bueno